Hola, soy la profe Mónica. El idioma español, como otros idiomas, tiene algunas características en sus normas de ortografía que los hace únicos en su especie. Este es el caso del español, que, por ejemplo, una palabra no debe llevar doble S dentro de la palabra, como es el caso de Casete, sino una sola. Aquí les traigo algunas normas de ortografía del idioma español que se cumplen 100%. Ninguna palabra en español comienza con la S líquida, es decir, sin una vocal que la acompañe. Por eso, palabras inglesas como escáner, stand, slogan, estándar, pasan al español con la E protética inicial, es decir, la E al lado de la S. Escáner, stand, slogan, estándar, etc. Ninguna palabra en español tiene doble S desde el siglo XVIII, por lo que cassette, express, stress, se escriben en español como cassette, express y stress. Ninguna palabra en español tiene G, H ni doble T, por lo que las palabras italianas, gueto, espagueti, pasan al español como gueto y espagueti. Ninguna palabra en español tiene C, K, por lo que palabras inglesas como cocktail, click, block y crack, etc., se escriben en español cocktail, click, block y crack. Ninguna palabra en español termina en G, por lo que voces inglesas como marketing o meeting pasan al español como marketing y meeting. Ninguna palabra en español termina en G, si no va precedida de otra vocal, por eso sí se escribe buey, rey, etc. Lo que exigen voces inglesas como panty, penalty, sexy, dandy, pasan al español como panty, penalty, sexy, dandy, con I latina al final. Ninguna palabra en español tiene Y interna en función de vocal, es decir, que suene como I. Por eso las voces inglesas nylon, gaze, miriam, se escriben en español como nylon, guys, miriam, todo con I latina. Ninguna palabra en español tiene TH, por lo que nombres ingleses como Marta, Thomas, Nazareth, Judith, Ruth, se deben escribir en español como Marta, Tomás, Nazareth, Judit y Ruth, aunque no es raro encontrar estos nombres en español con TH. Por eso en ocasiones nos asalta la duda de si los nombres propios tienen ortografía. En este video y en esta tarjetica que les dejo aquí arriba, pueden mirar si los nombres propios tienen ortografía y cuándo o no se cumple esta norma. Ninguna palabra en español tiene Q, si no va seguida de UE, como en el caso de Queso. Quiereme. Por esto ya no se escribe Irak, Qatar, Quorum, se escribe con K al final Irak, Qatar con la C a Qatar y Quorum, así como se escucha, Quorum con la C al inicio. Y para finalizar, ninguna palabra en español tiene doble Z, por lo que Meso Soprano, que viene del italiano, o Puzzle en inglés, pasan al español como Meso Soprano con S y Puzzle con una sola Z. Ahora cuéntenme usted si tiene algún otro caso muy parecido a los que acabo de mencionar y que funcionan en un idioma, pero no funcionan en español y por eso tenemos que adoptarlos al nuestro. Espero que les haya gustado este video. Coméntenme aquí si les gustó, si tienen alguna duda sobre el idioma, comparta este video y claro, suscríbase al canal de la profe Mónica. Nos vemos en una próxima lección. Mónica